Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Mr.Evista. Hoy tengo noticias sobre el chino y bariz. Primero canada les agradecer yo mucho que ustedes mis queridos seguidores no olviden suscribirse a mi canal y presionar el botón me gusta. También hacer un comentario me ayudaría mejor el mi trabajo. Gracias a todos por su apoyo y disfruten este video. El entusiasmo está aumentando en el mundo de la televisión turca a medida que la actriz favorita de los fonéticos, Alcinzango, asegura una colaboración con un director de renombre, allanando el camino para una muy esperada reunión en pantalla con Brizharduc. El dúo, cuya química anteriormente capturó las coraciones de los espectadores, compartió la pantalla una vez más en una próxima serie de televisión. Alcinzango recientemente recurrió a las redes sociales para compartir la emocionante noticia y publicó una foto con el aclamado director junto con una leyenda que insuneaba el próximo proyecto. Los fonéticos se apresuraron a expresar su alegría anticipando el regreso de la querida pareja en pantalla cuyas colaboraciones anteriores han dejado una marca indeleble en la televisión turca. La actriz expresó su entusiasmo y afirmó, encantada de trabajar nuevamente con el increíblemente talentoso, nombre del director. Se avecinan tiempos emocionantes a medida que nos embarcamos en un nuevo proyecto. No puede esperar para compartir más detalles con todos ustedes pronto. Prepárense para algo especial. Si bien los detalles específicos sobre la serie se mantienen en secreto, los conocedores siguen que la historia mostrara una narrativa nueva y convincente complementada por la innegable química entre Elcinzango y Bersharduc. La pareja ha demostrado anteriormente ser una fórmula generado, colectivando al público con sus actuaciones en proyectos anteriores. Muchas gracias por ver mi video hasta ahora. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo video.